Desde la Secretaría Departamental de Educación hay cierta preocupación por la baja entrega de documentos por parte de los beneficiarios de las becas Gobernación EBI. Hay que recordar que hay 1.600 becarios de la entidad binacional, actualmente son becarios. Y todos aquellos que han recibido el aporte de la beca a fin de año deben hacer un informe de su retorno social. ¿Qué significa retorno social? El joven habrá hecho algún trabajo en su comunidad para volver a redituar el beneficio que tuvo de la EBI, algún beneficio que él también le entregó a su comunidad. Y eso debe presentar con un informe, un pequeño escrito, algunas fotos por correo. No precisa venir. Y estamos chequeando todos los informes y nos faltan de algunas personas. Y es en este momento en donde nosotros ampliamos, llamamos a los becarios, no al nuevo ya saben que no hay, a los becarios. 1.600 jóvenes que la última vez recibió dinero de la entidad binacional. A esos jóvenes les digo, si no han entregado su informe de retorno social, tienen, abrimos, extendemos esa oportunidad hasta el 29 que pueden hacerlo en el correo. Un pequeño informe. Cualquier duda nos puede llamar a la Secretaría de Educación, pierdan 10 minutos de tiempo, clarifiquen porque si no entregan el retorno, ese informe, no van a poder acceder al otro plazo que es, por ejemplo, la de la renovación de vuelta para seguir consiguiendo. Y ya lo puede perder. Y cuando perdiste, ya perdiste. Ya no se puede volver a recuperar. Entonces, llamamos a esos jóvenes, por favor, y envían al correo. Nosotros acá le imprimimos su informe, le damos la mesa de entrada y le agregamos el expediente. Y luego, en los grupos de WhatsApp de los jóvenes, le enviamos todas las personas que tienen bien en orden su expediente. Porque realmente yo me voy a sentir muy triste y además, no sé, sin que la persona no haya hecho ese paso, pueda perderse. Porque conseguir una beca de la entidad o de otro organismo, vieron que tienen que pasar muchos procesos y que tal vez por no hacer un proceso burocrático que es parte de uno de los postulados de las becas, por ejemplo, puedan perder, sería muy lamentable. La Secretaría ha mencionado que aún hay tiempo para presentar los documentos requeridos con un plazo hasta el 29 de febrero.